¿Qué tal chicos o chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, creo que pocas presentaciones hacen falta para el jugador que estáis viendo en imágenes. Hoy vamos a pasar un día con Miguel Lamperti. Está entrenando el solo en este día. Está entrenando con su entrenador Raúl Arias. Como veis, mucha bola al jugador. Va eligiendo cuál deja pasar y cuál toca la bola adelante. Y sobre todo, trata de no fallar ninguna bola. Una de las cosas que más llama la atención cuando vemos a los jugadores profesionales tanto jugar como calentar, es que da la sensación de que no se mueven del sitio. Luego veremos más detenidamente cómo Miguel hace mucho uso de los cambios de empuñadura. Cuando la derecha va bajita, la coge de revés para que le ayude a meter el canto de la pala. Y cuando la bola va bajita de revés, la coge de derecha para que le ayude a coger también la bola a esa altura. Fijaros cómo la sensación desde esta panorámica da siempre que Miguel no se mueve. Da los pasos necesarios de ajuste. Da pasitos hacia atrás, gira rápido, la da de bote pronto, la da de volea... Todo lo que suponga no salirse de esa posición que le estáis viendo con los pies. Fijaros en sus pies todo el rato. Ahora lo vamos a ver de todas maneras a cámara lenta. Pero fijaros todo el rato en sus pies y os daréis cuenta como prácticamente de ese medio metro cuadrado se mueve muy poco. Vamos a verlo como decía, a cámara lenta. Fijaros en los pies. Deja la bola pasar, se ajusta con el paso hacia adelante porque tiene ya muy claro dónde va a impactar a la pelota. Ahí gira más rápido a cambiar la empuñadura para un poquito más de derecha y que le ayude a meter el canto por debajo de la bola. Ahí se va pasos atrás para separarse de la pelota y dejar que la pelota le quede delante. Ahí se quita también del bote con un paso atrás para poder hacer un bote pronto. Y sobre todo quiero que os fijéis cómo su muñeca se rompe cuando hace el golpe plano. ¿Por qué? Podría ser una de las preguntas que suelo poner en las redes sociales. Porque la empuñadura es un poquito de derecha. Es un pelín continental tirando un poquito de derecha. Entonces ¿qué pasa? Que tiene que romper la muñeca, ¿veis? Eso y que a veces el punto de impacto es muy delante. Y eso también provoca que la muñeca se pueda romper. Sin embargo, ya veréis, y estáis viendo, que el control de bola que tiene Miguel, obviamente, es muy alto. Sobre todo, fijaros en los pies. Pasitos cortos hacia atrás. Me separo hacia un lado. El gesto también va con los brazos muy pegaditos al cuerpo. Lo hemos podido ver en esas dos derechas que ha hecho. Y ahora le vamos a ver un poquito boleando. Aquí es muy significativo, porque es muy propio de Miguel, que hay muchas veces que cuando volea con peso al rincón, donde está ahora mismo Raúl, no siempre se pone de lado. Es decir, no siempre da el paso con el pie izquierdo hacia la pelota. Muchas veces está de frente y lo único que hace es que gira mucho los hombros para pegar a la pelota un poquito de refilón, como ahí. Y luego, cuando le quiere dar más peso, entonces sí que gira, elige bien qué pelota poder hacerlo y avanza hacia la pelota. Lo vamos a ver ahora con la cámara puesta en frente de Miguel. Y va a ser mucho más sencillo que apreciéis cuántas veces golpea de frente y cuántas veces mete el paso. Aquí seguimos viendo todavía unas poquitas boleas. Fijaros como a medida que la bola se le pega a Raúl a la pared lateral, Miguel también va cubriendo un poquito más lo que sería el campo de Juaní. Aquí es donde os digo que vamos a ver muy bien cuándo mete el paso y cuándo no, tanto en la volea de derecha como en la volea de revés. Normalmente en la volea de revés no lo suele meter mucho, lo hace más cuando juega en paralelo, que lo veremos más adelante en el vídeo. Aquí lo hace menos y en la volea de derecha sí que se ha puesto un poquito más de lado. Aquí que muchos de vosotros me diréis, oye, pero ponle el audio, no le quites el audio. Estaban hablando de cosas que no tiene sentido poner en el vídeo, pero quería simplemente que vierais que Miguel Namperti recoge bolas. Vamos con uno de sus golpes, no estrella, porque sabemos que a todos nos gusta reconocer a Miguel por su remate, pero sí que le vamos a ver con su salida de pared. Fijaros como desde que le tira el globo Raúl hasta que va hacia atrás, va con pasos cortos, el brazo lo lleva relajado con el codo un poquito bajo, y a medida que va llegando al punto de impacto ya lo va subiendo para dejar que la bola pase delante de él y poder echarle el peso del cuerpo sobre la pelota. Ahora cuando lo haga a cámara lenta nos podremos ir fijando un poquito mejor en las cosas que os estaba diciendo. Fijaros como el codo derecho va abajo, bajo, bajo, subo cuando voy a golpear. En ese caso era una bola al ángulo del jugador de revés. Ahí va abajo, la cabeza de la pala va más o menos alta, pero el codo va abajo. Y cuando la bola está delante, o la bola le va a pasar, es cuando él empieza a armar un poco más arriba para coger más fuerza y de ahí poder golpear a la pelota delante de él. Fijaros como espera a que la pelota se le ponga un poquito en el sitio. En este caso lleva un par de derechas, o bajadas de par de derechas, que las ha golpeado algo a su derecha. Que es una de las cosas que le corregía Raúl, eso como ese último, para que intentara golpear a la pelota un poquito más delante. Porque iba a tener bastante más control de la pelota si tenía el impacto más delante de él. Lo único que, como estaba jugando también muchas bolas a lo que sería el revés del jugador de revés, el golpear a la pelota un poquito atrás, como lo estaba haciendo, le favorece esa dirección. Aquí vamos a ver lo mismo, pero desde una vista desde atrás del propio Miguel. Eso es para que veáis que en carros y entrenando, obviamente, se falla. Pero fijaros como coge la distancia, va para atrás tomando bien los pasos que necesita. Y en este caso, que la pelota la está golpeando más tipo como la cuchilla de Paquito, que le está cortando, está haciendo un gesto más tipo cortado de tenis. Fijaros como la pelota la deja pasar muchísimo más delante. El codo lo lleva relajado, la empuñadura va un pelín de revés, espera a que le pase la bola, y cuando la tiene delante, la impacta con mucha aceleración. Lo vamos a ver a velocidad normal. Ahora, el ejercicio consistía en hacer varias voleas seguidas para luego una salida de pared. Es mucho más real, ya que su movilidad, una vez que termina de bolear, hacia la pared de fondo, tiene que ser muchísimo más rápida para poder llegar bien a la pelota y esperar a que la pelota salga del cristal lo suficiente como para impactar delante de él. Ahí se dejó la bola un poquito detrás y por eso la bola impactó con el cristal. Mirad lo que os decía de las voleas. Vamos a centrarnos un poquito ahora en ellas. Bolea de derecha, un poco abierto, para jugar abierto. Fijaros que ahí más o menos hace las voleas de derecha tanto paralelas como cruzadas y las hace con el cuerpo muy parecidas. Fijaros. Ahí casi no da el paso hacia la pelota, no gira con el cuerpo. Casi esas dos voleas han sido iguales. Casi esas tres voleas han sido iguales y sin embargo han llevado a direcciones diferentes. Deja que la pelota le pase un poquito para poder jugar al centro. Fijaros otra vez. Bolea en diagonal. Ha girado los hombros para pegar atrás, pero no ha metido el paso. Ahí ha girado los hombros, pero la ha pegado más delante. Y ahí vuelve a pegar un poquito detrás con la mano abierta para poder ayudar a tirar la bola hacia el rincón. Luego esa pelota la deja pasar un poquito para poderla dirigir hacia el centro. Bueno, las voleas de revés, si os dais cuenta, las juega casi siempre en paralelo y alguna vez en cruzado, pero sobre todo paralelo. Le ayuda a no perder la colocación de la pista o en la pista. Y además le permite poder meter el peso del cuerpo casi siempre bien hacia la pelota. Cosa que a veces para el cruzado es un poquito más complicado. Porque a veces no hay tiempo. Ahí Raúl le está explicando que cuando hace la salida de pared, en vez de ir con la pelota hacia adelante, se cae hacia su izquierda. Y que eso hace que muchas veces sea más impreciso en su bajada de pared. ¿Veis? Ahí la ha dejado un poquito en el lateral, pero el peso del cuerpo fue con la pelota. Por eso el tiro fue bueno. Vamos a ver un ejercicio en el que son dos voleas. Y como dicen los argentinos, rulo a la reja. Bolea de revés, que la suele jugar siempre en paralelo. Bolea de derecha, que la va variando. Y el rulo siempre a la reja. Esta que llega un poquito forzado, va paralela. Aquí juega en diagonal y fijaros como no ha metido el pie izquierdo sobre la pelota. Y aquí se mueve y se deja la pelota un poquito detrás para poder tocarla por encima de la bola. Parabelo. Derecha abierta, pero fijaros que está muy agrupado para poder acelerar. Y ahí, con una empuñadura un poquito de revés, le da top por encima de la pelota. Velocidad normal. Fijaros sobre todo lo agrupado que está siempre en la volea. Agrupado. Agrupado. Y aquí, deja que la bola se ponga en el sitio que le está más cómodo. Y listo. Ahí aprovechó que pasaba yo por el campo para poder no dar la bola que le había jugado Raúl. Vamos a ver ahora un poquito lo que grabé con el móvil para que vierais lo que hace Miguel desde otro punto de vista. Fijaros aquí. Llegó forzado, juego paralelo. Ahí he metido más el paso para darle más velocidad a la pelota y jugarla al centro. En esa bola, fijaros como con esa bola bajita se saca la dejada paralela. Y aquí casi Raúl le vuela la cabeza. Aquí fijaros como Raúl le tira las bolas. El tiempo que tiene entre una y otra. Ved un poquito la posición que tiene también flexionada para que veáis que tirar bolas. No es solo ponerte detrás de un cesto y darle con la pala a la pelotita. Fijaros el desgaste que tienen todos estos ejercicios. Al final Miguel, cada X bolas, él iba parando. Cuando ya veía que tenía cierta fatiga acumulada. Estamos viendo un poquito lo que más echáis todos de menos cuando veis a Miguel, que es Vesle rematar. Fijaros ahí que ha agrupado. Y fijaros como aquí coge la distancia. La empuñadura es un poquito de revés. Cómo coge la distancia con los pies. Se apoya, se flexiona, se arquea y sube hacia la pelota. Lo vamos a ver ahora varias veces porque he cogido justo ese impacto repetidas veces. Fijaros cómo se mueve, cómo llega, clava los dos pies, flexiona, se arquea y sale hacia arriba. Otra vez, me muevo, llego, me apoyo y salgo hacia arriba. Apoyo y arriba. Me apoyo y arriba. Así todo el rato. Lógicamente Miguel, la coordinación que tiene en el remate y lo que le sube la bola es espectacular. Vamos a verlo una vez más a velocidad normal. Fijaros la fatiga que tiene Miguel. Aquí lo vamos a ver desde más lejos para que podáis ver lo que sube la pelota de Miguel. Muchos me diréis que el remate de Miguel normalmente busca la profundidad. Busca que la bola bote cerca del cristal. Tiene de todo. Esa bola sí que la buscó cerca del cristal. Y la bola subió mucho. La anterior botó delante de la línea y también subió. Entonces Miguel tiene la facilidad de poder ajustar la pelota y dirigirla bastante profunda. Pero no siempre que la bola le sube mucho lo hace así. Esa por ejemplo sí que la tocó muy profunda. Y fijaros lo que subió y salió por tres. Así que bueno. Muy agradecido por un día con estos chicos tan fabulosos. Y como siempre nos vemos en las redes sociales. Chao.